¡Gol! Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto, pero la segunda ganó el delantero. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles.